Una intervención preferencial, sí, yo sé que me han comentado, digamos, debates escenográficos y que empiezan... ...de la clase política y de gente que no es de la clase política, o de los sectores políticos... ...al margen de los sistemas... ...999, ya estaba viéndose una crisis... ...sistema nuevo, ¿no? Sí, yo creo que, yo he hecho falta... ...es que se tiene muy poco tiempo para reflexionar, el Parlamento en eso tuvo una actitud bastante positiva... Gracias caballero, nosotros podríamos acceder a las conclusiones de alguna manera... Sí, no les mandaron...